Hola, soy Mariano Viedo y déjenles cuento rápido de mí. En el 2015 empecé a subir covers a redes del regional mexicano y haciendo mi versión de ellos. Fue una bendición que muchos de estos covers se volvieron virales en YouTube y también en Facebook. Desde entonces he dedicado mi vida a la música, pero llegó un momento en el que supe que no podía estar cantando canciones de otros artistas para siempre, porque yo también tenía ideas y quería que mi voz fuera escuchada más allá de ser solo una cantante. Así que me di a la ambiciosa tarea de componer mis propias canciones que me definieran como artista. Ha sido un camino mucho más complejo de lo que imaginé dedicarme a querer sobresalir como mujer en la música mexicana, pero estoy disfrutando mucho del reto porque sé que hay muchas personas que van a disfrutar de lo que yo sé que puedo hacer. Hoy me encuentro promocionando mi nuevo sencillo llamado Cuando me importabas. Te invito a que lo escuches ya que seguro te vas a identificar si has tenido que superar una relación difícil. Dame la oportunidad, creo que te puede gustar mi trabajo. Besos.